NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE ACA EN EL PREO DE TITA MATISI Donde va a arrancar las fechas 6 del torneo juvenil Racing se enfrenta a unión Y acá les traemos el resumen de la jornada Esta fue una jornada donde para Racing fue mucho más positiva de visitante En el periodo de la Tata en Guita con las categorías mayores Ya que de visitante Racing no perdió en ningún partido Pero de local se complicó mucho Racing no pudo ganar, perdió en 2 y empató en la novena Y arrancando con el primer turno la séptima división perdió por 4 a 0 Luego de esta dura derrota de la séptima división la octava perdió también 1 a 0 en este caso Siendo así la primer derrota de esta división en condición de local Y en el último turno la novena división pudo rescatar el único punto que tuvo Racing en las inferiores En el periodo de Tita Matiusi Lo que fue el empate por 1 a 1 Donde Racing iba ganando con el gol de Valenzuela Y minutos antes de que finalice el partido Unión logró empatarlo Por otro lado del lado de las categorías mayores Un resultado más positivo que en el caso de las menores Racing no perdió en el predio de la Taten Guita en Santa Fe Arrancando con el triunfo de la cuarta división con un golazo de Galo Volpe en la última jugada Cabe destacar que esta categoría jugó con 10 jugadores luego de la expulsión de Marcos Chazarreta La quinta división volvió a ganar 2 a 1 con los goles de Alexis Arrúa y Thiago Taborda Otra categoría que al igual que la cuarta y la sexta división pelean el campeonato Y por último en el predio de Santa Fe La sexta división empató por 2 a 2 en uno de los mejores partidos de la fecha Con goles de Francisco Fraga y de Felipe Llare La sexta división que a pesar de que sea este el único partido que no logró ganar Sigue puntera al igual que Vélez Serfiel Así fue el resumen de la jornada de Racing en el torneo inferior de Santuñón Racing ganó, perdió y empató en dos ocasiones Y la próxima semana se prenderá Godoy Cruz de Mendoza